Desde Cienfuegos, como parte de los aún vigentes requerimientos epidemiológicos, la Academia de Ciencias de Cuba hizo entrega de los galardones anuales en materia de investigación científica. Diseñados para destacar el desarrollo de nuevos proyectos, acreditan la labor de médicos y profesores de todas las edades. Es un compendio de investigaciones que se comenzaron desde principios del 2020, exactamente en el 2001, y se extiende hasta el 2018, donde se van haciendo aportes teóricos y prácticos al campo de la psicocardiología. Y su escenario fundamental es en el Hospital Gustavo Aldereguía, también en el Hospital Pediátrico, donde trabajamos con niños con cardiopatías congénitas. Y en medio de todo este tiempo, es decir, que van dando salida a tesis de maestrías, tesis de determinación de licenciaturas, tesis doctorales, pues se van complementando los saberes desde el punto de vista psicológico para dar paso a nuevos conceptos teóricos que se hacen desde acá, desde Cienfuegos. La actividad científico-técnica desplegada durante años fue reconocida con la Orden Carlos Juan Finlay, máxima distinción que entrega el gobierno cubano a nacionales y extranjeros, por sus valiosas contribuciones al desarrollo de la ciencia en beneficio de la humanidad. Los doctores en ciencias Eduardo López Bastilla, José Montiagudo Llanes y Fernando Agüero Contreras, escenifican esta condición con una larga trayectoria en estudios para el desarrollo sostenible de la provincia y el país. Se ha trabajado mucho en los sistemas de gestión de energía. Entre esos sistemas de gestión de energía es buscar elevar la eficiencia de las empresas en general. Se ha trabajado en los últimos años en un proceso que unió a la Unión Eléctrica con la universidad y se estudiaron las mil diez empresas mayores consumidoras del país de Oriente a Occidente. Se buscaron nuevos indicadores de funcionamiento de esa fábrica, se establecieron los indicadores en los cuales ella era más eficiente y indudablemente fue una reducción muy apreciable de ese consumo. La medalla es un poco el resumen de los 45 años de trabajo en esta actividad. La entrega anual de galardones por la Academia de Ciencias de Cuba busca estimular la creación científica en aras de establecer su aporte directo al desarrollo socioeconómico del país y aumentar con esto la visibilidad de la ciencia cubana como parte del patrimonio nacional. Roxana Martínez, Noticiero.